Música Música tira 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 ¡Ale, dale, dale! ¡No te cuéles, no te cuéles! ¡Ale, no te cuéles! ¡Ale, estirá y tiremos! ¡Mirá, mirá! ¡No te cuéles! ¡No te cuéles, no te cuéles! Muevele, muevele ¡Muerte! 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 ¡Vamos! ¡Mirá, Lele! ¡Mirá, girá, girá! ¡Dale, que está vos! ¡Viste a tirarlo! ¡Vamos! ¡Más golpes, más golpes! ¡Dale, dale, dale! ¡Más golpes, tirá! ¡Más golpes, más golpes! ¡Más golpes, tirá! ¡Dale, dale, que está vos! ¡Mirá algo! ¡Mirá algo! ¡Mirá alguien, más golpes, más golpes! ¡Dale, dale! ¡Mirá algo! ¡Mirá algo. ¡Mirá algo! ¡Mirá algo, ребята! ¡Mirá algo, coincide! ¡Muerte, muerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!